la cámara y graba yo me di cuenta que es un vídeo muy real hola amigos como están esto es megalodonnow vamos a unicenter vamos a ver todos los precios y al final del vídeo un tremendo unboxing no se pierdan en el final del vídeo tremendo jordan un boxein Amigos, con esa imagen de los Mandalorians, entonces seguimos recorriendo, últimamente estoy viendo seguido acá, estoy tratando de encontrar algún precio, pero la verdad que está complicado, allá está el DC Shoes, el Billabong, acá está el Rift, ahora vamos a venir, vamos a volver y vamos a ver alguna remera en el Rift, a ver si tienen alguna remera que valga la pena. La verdad que acá está súper vacío, nadie, de nadie, de nadie. Amigos, estamos estrenando nueva cámara, me olvidé el estabilizador, soy sincero, pero esta es nueva cámara, así que espero que se vea mucho mejor, vamos a tratar de grabar lo que se pueda, porque la estamos testeando, bueno, vamos a ver qué hay. Amigos, entramos al Grid, bueno, ¿qué es lo que vemos? Unas nuevas Air Force, estas creo que se llaman Internacional, Worldwide, no sé, una cosa así, son unas nuevas que entraron y hay varios motivos, bueno, son unas Air Force con unos colores, ahí seguimos viendo las que no se venden más y no le bajan el precio, que son las Gore-Tex, estas ya están desde hace un tiempo, más o menos están todas al mismo precio, 20.000, sin descuento, sin nada, últimamente online estuvo saliendo más barato, así que si quieren comprar a esta empresa, mejor comprar online, porque este local estaba tan caro que está vacío, y ahora fíjense, estas son las nuevitas que entraron en el nuevo Colorway, de las Y-Notes 0, las 3, no sé si llamarla la Bread, la verdad que no sé, vamos a decirle la Bread, mira, tiene un poquito de Elephant Skin, la Bread Elephant, no, no sabemos cómo llamarla, pero está buena, sí, está buena. Amigos, pudieron ver un poco los precios y los nuevos modelitos que entraron, ahí estaba la Y-Notes 0, 0.3, 3 en realidad, no 0.3, en todo el mundo ya salió la 4, pero bueno, eso es lo que aparece acá, ese nuevo Colorway, a ver, vamos a ver qué hay en Puma, vamos a dar una vuelta por Puma, Puma acusa descuentos, así que, bueno, ya vimos que viene con descuentos, vamos a ver si hay una campera liviana. Y de nuevo entramos al Puma, últimamente ya ingresamos bastante veces al Owlet y al Local Común, resulta que el Local Común tiene muchísima más variedad y tiene algunos buenos precios, todo esto en el Owlet hoy no se encuentra, estoy hablando de zapatillas, porque la ropa sigue bien cara y es mejor comprarla en Owlet. Así es, zapatillas en Local Común, el resto en el Owlet, ¿qué pasa? El Owlet estuvo haciendo el de Puma 40% en la segunda unidad de lo que sea, de ropa o calzado, entonces era una buena promoción, pero todo esto en el Owlet no está. ¿Y dónde acabamos de ingresar? Sí, en el Cristóbal Colón, últimamente Cristóbal Colón subió todos los precios con de todo, solo en este local pude ver aún estas Dunks, pero escuchen qué pasa sobre estas Dunks, eran, ahora van a escuchar, eran... Amigos, estamos por entrar al Nike, recién estuvimos en el Cristóbal Colón y como les dije habían subido mucho los precios, y las zapatillas que están ahí, las que vimos, las Dunks, eran devoluciones, estaban raspaditas. Y ahora nos metimos en el local de Nike, la verdad que este local es enorme, está bien lleno, tiene de todo, pero, bueno, fíjense en los precios, aparecieron algunos descuentos zapatillas, pero más o menos son los mismos precios de siempre, lo que pasa es que les dieron un buen sacudón últimamente, es lo mismo de siempre, así que, como decía antes, es mejor estar viendo online, o ir a los Owlet a ver si encuentras algo, o mandarte a los lugares tradicionales, a los locales tradicionales, y ver la sección oportunidades. Bueno, acá vemos una de estas Air Force nuevas, que acaban de entrar, entraron varias, con distintos colorways, y bueno, ahí vas viendo si te gusta, si no te gusta, pero está bueno que ingresen cosas nuevas, porque si no siempre es lo mismo, siempre nos quejamos de que siempre vemos lo mismo, y bueno, ahora ingresó algo nuevo. Estas remeras, la verdad que están sensacionales, y la verdad, no le encontraba el precio, el precio no estaba por ningún lado, esa color verde, la verdad que está buenísima. Esta también, están todas buenas, y ahí está el precio. No, no se puede crear. 5.000 pesos, 33 dólares, una remera. Claro, esto no es Owlet, eh. Estamos hablando del Unicenter, que está a la casa del turista, a la casa de alguien que tenga plata, de algún abuelo. Bueno, amigos, ahí estuvieron viendo los precios, la verdad que este lugar es uno de los más caros, eh. Obviamente esto no es Owlet, ya se habrán dando cuenta, pero la verdad que esas remeras estaban carísimas, eh. Unos precios elevadísimos. Y acá estamos de nuevo en el mod. Bueno, fíjense en lo que sale, una Jordan 1 Low, la verdad que te dan con de todo, 17.600 sin anestesia. Últimamente estuvo saliendo la página de grid, un poco más bajo, y acá está la White Note 0 en blanco. Bueno, acá está la parecita que tienen de Jordan. Ahí pueden ver los precios. Los precios no paran de subir. Empiezan a sacar promociones de banco de 15%, lo cual ya no sirve de nada. Entonces, empezó a aparecer una promoción de banco de 30%. Recién ahí se empieza a acercar, porque la promoción va a tener que hacer en algún momento hasta del 50% en estos locales, porque nadie va a llegar. Va a ser una ciudad fantasma. Como dije al inicio del video, esto es un nuevo Jordan Unboxing. Los que más gustan son los Unboxing de Jordan. ¿Por qué? No lo sé, son los que más gustan. Así que vamos a mostrar una nueva. Esta es la Jordan 13 Retro Flint 2020. Miren los materiales. Esto salió en Argentina no hace mucho. En el mundo ya hace unos cuantos meses. Pero bueno, recién ingresó en Argentina hace muy poco. Está buena, está excelente. Fíjense en los materiales. Esa es una gamusa con lo azul. Es una tela. Ahora van a ver más adelante. Reflectiva. Es una bomba. Es impresionante. Las partes en cuero blanco. La verdad que espectacular. Ahí podemos ver también la media suela en blanco. Esa pata de elefante sensacional. Y la lengüeta con el Jordan en celeste. La verdad que a nivel detalle es espectacular. Salió tremenda. Es una de las que más me gusta. Y eso que tengo varias. Esta será por el color azul. Yo creo que por el color azul y por lo reflectivo le suma muchísimo. Ahí bueno, está la marquita de Jordan. Todo eso en cuero. La verdad que es una altísima calidad. Esta era para llevar. ¿Se encuentra actualmente? La verdad que no sé. Tengo entendido que no. Y si se encuentra, está en principio como 27.000. Fíjense en el Jordan. Bueno, esta es la suela. Ahí está la marca de Jordan en celeste. La suela es sensacional. La suela es espectacular. Es la clásica suela de la Jordan 13. Pero en este color huele quiera que es una maravilla. Esto es para una vitrina. Es una cosa de loco. Ahí pueden ver. Vamos a ver bien el detalle de los materiales. Bueno, ahora van a ver estos ojitos. Estos ojitos que van al talón. Van cambiando de color. Según les dé la luz o en la oscuridad. Ahí podemos ver que está en color rojo. Y ahora vamos a ver que cambia a color verde. Miren lo que es esta bota. No se puede creer. No se puede creer. Y ahora vamos a ver cómo lo que yo llamo el ojito cambia a color verde. Es sensacional. No se puede creer. Ahora vamos a ver bien cómo va de verde a rojo. De rojo a verde. Según si le da la luz. Según cómo le da la luz. La verdad que es sensacional. Le queda re bien. Fíjense. Ya se empieza a ver lo reflectivo. Es una cosa de locos. La verdad que estoy asombrado. No sé por qué estoy tan asombrado. Yo quiero creer que es por el color azul y el reflectivo. Porque han salido muchas y son muy buenas. O será porque hace tiempo que no compro una. Por ejemplo, la que había salido antes es la reverse taxi. Reverse black. Ya ni me acuerdo. Una blanco y negro. No me acuerdo bien los nombres. Y esa estaba bien buena. Pero en blanco y negro. ¿No? Otra vez blanco y negro. Y está bueno. Yo no te voy a decir que son unos colores despamparantes. Pero el azul S con el gris y el blanco y el reflectivo y el Jordan en celeste. La verdad que yo estoy súper conforme. Fíjense en cómo le doy con la luz. La suela es impresionante. Yo estoy sorprendido. Es una de las que más me gusta de todas las que estuvieron saliendo. Y una vez más fíjense en cómo va cambiando el logo el Jordan el ojito de verde a rojo según cómo le dé la luz es increíble. La verdad que yo estoy sorprendido. Pareco un chico mirando cómo cambia de verde a rojo pero la verdad que esta vez le salió una maravilla. así que esta era para llevar esta era para comprarla. Creo que el precio inicial fue de 19 mil pesos. La verdad que no lo recuerdo. Mucha de la gente ya la está comprando esta como otra. Ya está comprando fuera de Argentina porque a estos precios a veces se consigue más barata hasta trayéndola. Con el gasto de envío y todo ya se están pasando de precio acá. yo no sé si es porque la gente no ha podido viajar entonces van subiendo los precios pero van a tener que empezar a analizar qué van a hacer con los precios. De todas formas siempre está bueno que traigan cosas pero bueno por ahora la verdad que yo con esta estoy súper conforme vamos a ver cuáles son los nuevos ingresos. Fíjense de nuevo acá todos los detalles miren es espectacular la vemos una y otra vez y la verdad que esta es sensacional a mucha gente esta Jordan no le gusta la Jordan 13 no sabe cómo usarla esta es muy fácil de usar ahí le damos de vuelta con la luz para que se vea el reflectivo esto es muy fácil de usar esto va con un gink o cualquier cosa va porque es blanco gris azul es muy fácil o sea esta era para llevar cuando lo pasa que hay que tener ahorrados unos mangos para llevar estas estas no salen 6 mil pesos no la vas a encontrar en outlet si la encontrás en outlet llevala recientemente se encontró en el soleil una retro 12 la verdad que muy buena pero el precio 17 mil si tenía descuento 23 mil si no había descuento lo bueno es que apareció porque últimamente no aparece nada como muchos se encuentra alguna de running estoy hablando de los outlets y bueno amigos este es el final de este video como siempre digo la recorrida no termina hay que seguir buscando Música Música ¡Suscríbete!